Ahora, dentro de las enfermedades cardiovasculares, la central, la más importante, es la enfermedad de las arterias coronarias. Y la definición más simple es que es una alteración del flujo sanguíneo coronario a través de arterias que irrigan la musculatura cardíaca, el miocardio, y es la disminución de ese flujo de sangre, lo cual puede producir, dependiendo de la gravedad, desde una baja de funcionamiento en general del corazón hasta la muerte de tejido, en el caso del llamado infarto cardíaco. Entonces ahora vamos a ver un poco en detalle cómo se llega a formar esto que está mostrado aquí en el dibujo, estas llamadas placas o ateromas que bloquean el flujo de sangre en la arteria coronaria. Entonces, esta alteración en el flujo sanguíneo por las arterias coronarias, uno podría ponerlo de una manera más importante, pero el principal factor es la generación de una placa esclerótica, un ateroma como se llama, que produce una interrupción del flujo y eso es de los más importantes. Y también se puede deber esta disminución del flujo de sangre al miocardio por algún problema intrínseco que tenga que ver con los vasos sanguíneos que están ahí, alguna malformación, por ejemplo. También puede generarse por algún tipo de estimulación externa que genere espasmos y disminución del volumen de estas arterias coronarias, una causa, por ejemplo, de la cual la gente muere de infarto por consumo de cocaína S, la cocaína puede producir estos espasmos, y esta disminución del flujo sanguíneo de las coronarias, o también hay otras afecciones que no se sabe muy bien, porque pasa que son espasmos continuos, que es un tipo de angina que se llama la angina discontinua o angina de dismetal, que es el nombre en inglés, en español en realidad se llama angina discontinua. Y de esos tres factores, el más importante es la arteriopatía coronaria, ¿cuál es el proceso por el cual se forman estas placas que obstruyen la circulación de las arterias coronarias que irrigan el miocardio? Como dice acá, la causa más común es la aterosclerosis, que es la formación de estas placas llamadas ateromas. Interesante, bueno, los médicos hoy por hoy tienen esto medio automatizado, entonces hay inclusive algunas apps en que se pueden meter los valores de los factores de riesgo, digamos, y hace una calculadora del riesgo de tener este tipo de patología con respecto a los datos tuyos. Entonces uno puede buscar en internet, existen tanto apps como apps del celular, como aplicaciones en internet en que uno puede calcular con estos factores de riesgo la, el riesgo, perdón, de, de tener enfermedades como la arteriosclerosis. Entonces, ¿qué factores de riesgo tenemos? La diabetes, ya vimos algunos de estos. La hipertensión, no por producir solamente un efecto de engrosamiento de los vasos sanguíneos, producto del, digamos, como respuesta a esta presión arterial alta, sino también por, sino por el riesgo también de producir fugas fuera del vaso sanguíneo, ¿ya? Y con eso producir inflamación, atraer macrófago, y eso lo vamos a ver en unos minutos, cuál es como el mecanismo. También la dislipidemia, que es básicamente tener colesterol colesterol o grasas altas en la sangre, ¿ya? Aumento del llamado del colesterol LDL, que es de, ¿qué quiere decir? Habitualmente esto sale en los exámenes médicos con la sigla en inglés, que es Low Density Lipoprotein, LDL, o disminución del colesterol llamado bueno, que es el HDL, que es High Density Lipoprotein. La edad, por supuesto, porque a mayor edad hay una cierta fibrosis de los vasos sanguíneos, de si se vuelven como más tensos, ¿ya? Más difícil que se adapten a los cambios de depresión. El sexo, como ya habíamos discutido hace unos minutos atrás, hay mayor riesgo para los hombres que ver a las mujeres premenocóxicas, y la historia familiar, por supuesto. Si hay una prevalencia de hipertensión en la familia, ¿ya? Ese es un factor de riesgo para el desarrollo de arteriosclerosis. Y un gran factor aquí involucrado es el tabaquismo, que genera daño directo al endotelio, la capa de células que recubre internamente los vasos sanguíneos. Bueno, como vamos a ver ahora, ya sea directo o indirectamente, el principal problema con la formación de esta ateroma es que ellos dan estos distintos factores de riesgo, de una u otra manera, directo o indirectamente, pueden dañar este, que algunos lo llaman en este órgano, que es el epitelio que recubre los vasos principales de nuestro organismo, y que tiene funciones de tipo endocrino, ¿ya? Esto se supone que lo vieron en fisiología, si no aquí lo vamos a repasar un poco, ¿ya? Que este epitelio tiene una función endocrina muy importante que tiene que ver con la regulación de la presión arterial. Y vamos a ver cómo es esto. ¿Se le considera una especie de órgano endocrino? Si mal no lo recuerdo, los cálculos que se estiman y que, de qué superficie abarca el endotelio, si pusiéramos todo esto en un plano de estas células endoteliales, sería algo así como dos metros cuadrados. O sea, es bastante. Entonces, esto convierte a esta célula endotelial como una especie de gran órgano endocrino, ¿ya? Entonces, ¿cómo es la estructura de estos capilares de los vasos? Esta es una microfotografía electrónica, como es aquí, de un capilar en la pared ventricular de un ratón, ¿ya? Y esto es el vaso que hay aquí, es el vaso, y como se fijan, aquí hay, parece que es una, pero puede haber más de una, depende de dónde se hace el corte. Esto representa una célula endotelial, ¿ya? Aquí no se aparece muy bien, pero tiene muchas vesículas. Este sería el núcleo de la célula, ¿ya? O sea, no es simplemente esta caricatura, de múltiples células. Esto en realidad, entonces, si es un vaso grande, tiene varias células endoteliales, pero puede ser tan pequeño como que hay una sola célula que forme parte de este pequeño vaso, ¿ya? Aquí no está presente, por ejemplo, un glóbulo rojo, que sería como que estuviese atravesando todo este espacio que hay aquí. Sería ya una representación de la misma imagen, pero en caricatura, aquí podemos ver que es una célula, que está rodeando este espacio. Hay una cierta circulación de sustancias entre la parte interna y las células que rodean, las células epiteliales. Aquí hay unas, por ejemplo, hay ciertas, lo que se llaman penetraciones, ¿ya? Es decir, eso es por donde puede circular plasma, desde el interior de la sangre, acá. Aquí, este es un vaso tan pequeño como el que habíamos mostrado en la microfotografía porque aquí hay un glóbulo rojo, digamos, que salió cortado en la imagen. Y está esta gran célula que tiene muchas vesículas, que significa que hay mucha síntesis de proteínas y sustancias que son excretadas también al truente sanguíneo, ¿ya? Y, ah, bueno, esto es de, se me olvidó decirlo, estas imágenes son del libro Bernard Levy, ¿ya? Figura 17-26, es decir, la figura 26 del capítulo 17, ¿ya? Entonces, lo interesante que pasa en el, en el endotelio capilar tiene muchos mecanismos que tienen que ver con el control de la presión arterial, ¿ya? Mecanismos que dependen del óxido nítrico, el NO, que es un gas, ¿ya? Mecanismos que dependen de una cascada de transducción que parte con el ácido araquidónico, ¿ya? Y varias enzimas que el efecto final de estas secreciones, en el caso del óxido nitroso es inducido por la retilcolina, va a tener que ver con actuar sobre esta célula que rodean al endotelio, que es el músculo liso, ¿ya? Entonces, induciendo la contracción o la relajación del músculo liso y con eso controlar la presión arterial. Entonces, el endotelio que recubre por dentro los vasos sanguíneos tiene una función endocrina súper importante en la regulación de la presión arterial, ¿ya? No vamos a entrar mucho en detalle en eso, más que mencionar los mecanismos, porque va a ser importante para el caso de la aterosclerosis. Entonces, ¿cómo ocurre este proceso paso a paso de tal manera que se forman estas placas ateroscleróticas? Vamos a verlo en detalle. Entonces, esta es la imagen del Bernard Levy y la hipertensión, esto es LDL, es lipoproteína de baja densidad o low density lipoprotein, como decía LDL, pero esto es en español, para que nos entendamos aquí con la sigla. Bueno, estos factores de riesgo van a generar un proceso de tipo inflamatorio en el epitelio. Pero, ¿cómo ocurre esta lesión celular a nivel del endotelio? ¿Ya? Lo que pasa, entonces, en esta caricatura, lo rojo representa el borde del endotelio, ¿ya? Y aquí vamos a ver el caso, ¿qué es lo que hace? Lo dijimos en algún momento, que este endotelio tiene pequeñas fenestraciones, es decir, espacios por donde pueden pasar sustancias del plasma hacia las células que rodean el endotelio, por ejemplo, el músculo liso, ¿ya? Factores que regulan la contracción del músculo liso, por ejemplo. Entonces, si tenemos una situación de un colesterol alto o de baja densidad, el LDL, y esto representa, esto rojo representa las paredes del endotelio, se va a producir, y este es el interior del endotelio, o sea, del plasma, perdón. Si hay un colesterol alto, empieza a pasarse colesterol, a ver, necesito, a ver, no está, no. Este, ya. Entonces, lo que empieza a pasar es que hay una mayor concentración de esta lipoproteína o llamada colesterol malo de baja densidad y empieza a pasar fuera del endotelio y se genera una acumulación de LDL inmediatamente fuera del endotelio, ¿ya? Y lo que va a generar esto es una respuesta de tipo inflamatoria, ¿ya? Es decir, aquí está el LDL, mostrado aquí como en verde, y va a promover esto, lleguen macrófagos, digamos, a atacar, digamos, esta sustancia extraña que es el LDL. ¿Qué es lo que va a pasar? Aquí llegaron los macrófagos, ¿ya? Macrófagos y linfocitos llegaron a fagocitar la infiltración de LDL fuera del plasma y que atravesó el endotelio. Y esto nuevamente es cuando tenemos estos valores altos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que los macrófagos van a empezar a fagocitar. Esto, entonces, los macrófagos se activan, se vuelven súper activos, ¿ya? Empiezan a producir fagocitosis, después suena de LDL, ¿ya? Pero eso tiene una consecuencia, ¿ya? Dentro de lo que es la respuesta inflamatoria, los macrófagos generan varias cosas. Uno, empiezan a secretar lo que son factores de crecimiento, ¿ya? Y el efecto de los factores de crecimiento es que se producen crecimientos, en la redundancia, de las células que están adyacentes aquí, que son células de músculo liso, ¿ya? Entonces, va a haber una proliferación celular. Recordemos que en el caso cuando vimos inflamación, ¿ya? Perdón, cuando vimos sistema inmune, una de las cosas que ayudaba a la reparación del tejido dañado eran los factores de crecimiento que posibilitaban crecimiento de tejido nuevo cuando se producía una herida, ¿ya? Y estas señales químicas, aquí están obviamente fuera del contexto de una herida cutánea, como el lacoso que vimos en clase, sino que tiene que ver con un daño en esta zona y va a generar la proliferación de células musculares. Aquí hay una cosa un poco extraña, ¿ya? Otro también que está asociado a esta resulta de tipo inflamatoria es la secreción de estas quimiosinas o quimioquinas, también se le llama, lo que va a atraer más linfocitos, digamos, a esta zona. Ups, se me hizo la flecha. De más linfocitos, más macrófago a esta zona, ¿ya? Entonces, hay una micro respuesta inflamatoria producto de PDL que está pasando el epitelio, ¿ya? Y otra cosa es la generación de estos radicales libres en punto del proceso de degradación, ¿ya? O también especies reactivas de oxígeno, también vimos que pasaba en el proceso inflamatorio. Pero el problema de esto es que se va a producir una oxidación de los LDL y van a generar otro tipo de LDL que se llama LDL de tipo C, ¿ya? Y este LDL de tipo C lo que genera va a ser un mayor aumento de la respuesta inflamatoria. Entonces, nuevamente un esquema más en detalle de lo que va pasando, se empieza a producir, aquí dice una migración del músculo liso, ¿ya? Y en realidad tiene que ver con la proliferación celular. Aquí se forma un nuevo tipo de célula, se llama la célula espumosa, ya vamos a ver a qué se refiere eso, ¿ya? Que es formación de plaquetas, pero eso va a ver, aquí está como metido junto, a ver cómo se ve paso a paso. Volvemos a nuestra caricatura. Entonces, lo que empieza a pasar es que tenemos este LDL de tipo C, ¿ya? Que genera una respuesta inflamatoria. Y resulta que estos linfocitos y estos fagocitos incorporan este LDL de tipo C que empiezan a formar otro tipo de célula, una especie como de célula infiltrada, por decirlo así, con LDL-C, que se llaman células tipo espumosas, ¿ya? Form cells, que es célula espumosa. Conientes tanto de linfocitos que contienen LDL de tipo C y tanto células musculaturas lisas que incorporan también LDL de tipo C. Una respuesta común que pasa en el epitelio es que esta acumulación de células nuevas empieza a ser protegida, entre paréntesis, por el crecimiento de más epitelio, ¿ya? Y esta capa que se forma aquí, epitelio de la misma naturaleza del que hay acá, un poco más delgado, ¿ya? Pero es similar al otro epitelio normal de acá. ¿Ya? Entonces se genera este bulto, ¿ya? Porque recordemos que hay proliferación celular y esa es proliferación tanto de la musculatura lisa que está acá como de nuevas células epiteliales que empiezan a cubrir este grupo de células espumosas, form cells, que contienen este LDL de tipo C, ¿ya? Que es lo que genera más inflamación. Aquí hay una especie de retroalimentación positiva, ¿ya? O sea, aquí están esos macrófonos de LDL-C, estas células se llaman espumosas, ya lo dije, comienzan a morir estas células, ¿ya? Y generan la formación de este cúmulo que se llama un ateroma. Aquí está el esquema del PORT, también mostrando todos estos procesos. Y bueno, empiezan a morir las células que al medio de este ateroma empiezan a acumularse lo que se llama un centro necrótico, que son los restos de las células que van muriendo de estas células llamadas células espumosas, ¿ya? Vamos a ver viendo qué es lo que pasa a continuación, ¿ya? Es como el esquema del resultado que es lo que va pasando. Entonces se va formando este centro necrótico, como dice el esquema, ¿ya? Y... 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 Otra cosa adicional que va pasando, que, como es acá, este epitelio nuevo que se ha formado, ¿ya? Aquí alrededor de este ateroma inicial, una estructura un poco débil al principio, pero ¿qué es lo que pasa? Que esta... Las células del músculo liso que están acá, ¿ya? Empiezan a... A secretar colágeno, que sería lo que está aquí en azul, cubriendo el ateroma, y eso le da una cierta firmeza estructural. Inclusive puede pasar de que este proceso en etapa inicial se forme de manera natural, espontánea, pero como las células epiteliales no son tan firmes, y porque es una capa muy delgada en este lugar, esto... Este ateroma puede desaparecer, ¿ya? Se ha simplemente lavado, por decirlo así, por el torrente sanguíneo, ¿ya? Pero lo... En un momento en que esta musculatura lisa empieza... la nueva musculatura lisa producto de los factores de crecimiento, empieza a secretar colágeno, y eso le da una cierta firmeza a eso. Entonces, a medida que se van produciendo muertes de estas células espumosas, se va generando este centro aquí, células muertas necróticos, ¿ya? Entonces, pero bueno, esta... En esencia, esta estructura de placa podría no ser tan mala, ¿ya? Ya que si es estable, inclusive podría llegar a a ocluir el 50%, aquí está como fijado como el 50% de oclusión, y... y el tema está que se puede vivir con eso, ¿ya? Esto podría no ser tan malo, ¿ya? Esta estructura que estamos viendo de ateroma inicial. Bueno, el tema... el problema viene cuando esto se... Ya, aquí tenemos el colesterol en un caso. El problema es cuando esto se combina con presión arterial alta. Si hay presión arterial alta, hay la chance de que se genere una fisura en esta membrana delgada a pesar de que tenga colágeno, ¿ya? Y... y se llega a exponer al torrente sanguíneo este material aquí en este centro, este material muerto. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, ¿qué va a pasar aquí? Que este material muerto va a generar una trombogénesis, es decir, una respuesta de coagulación. Es decir, aquí se abrió, como pueden ver, una pequeña fisura, ¿ya? Eso estimula a... a que se atraigan plaquetas de la sangre y se empiecen a acumular, ¿ya? Y las plaquetas atraen más plaquetas y se secretan mensajeros químicos que aumentan esta coagulación. ¿Qué mensajeros tenemos? El tromboxano A2 que trae plaquetas y además puede llegar a causar espasmo de la musculatura lisa, es decir, contracciones de esta musculatura lisa. Bien, secreción de 5-HT, más conocido como serotonina, ¿ya? produce vasoconstricción y regresión de lo que se prepea acá es adenosina difosfato lo que hace es atraer más plaquetas. Y esto también atraerá otras proteínas que tienen que ver con la coagulación. Entonces, vimos que hasta un cierto punto la formación de esta teroma que podría estar ok, digamos, pero el hecho de que existan células muertas, existe el riesgo de que se aumenta la presión arterial, se genera esta fisura, ¿ya? Y esta fisura va a generar una respuesta de tipo coagulatoria, ¿ya? Que está trombogénesis que está mediada por las plaquetas de la sangre. Y ahí ya la cosa se pone complicada porque sumando ya estos factores se produce una oclusión importante, ¿ya? Entonces, se genera un crecimiento gradual de trombo que hay acá. Entonces, sobre todo este ateroma inicial se va formando este trombo, ¿ya? Y si a eso le agregamos la vasoconstricción por la secreción de estos factores, se va a producir una disminución importante del vaso sanguíneo. Así que, finalmente, podemos llegar a esta etapa en que se va a generar un impacto significativo sobre el flujo de sangre hacia el tejido del miocardio, ¿ya? O sea, aquí, bueno, simplemente para mostrar cuánto, qué, en lo que es distintos porcentajes de oclusión producto de este ateroma, ¿ya? Dijimos que podíamos manejar relativamente bien hasta un 50%, un 50%, ¿ya? Se podría manejar relativamente bien, pero cuando se produce esta trombogénesis, la cosa se puede disparar y disminuir de manera importante los ateromas, ¿ya? Y aquí tenemos el ateroma y se empiezan a formar trombos que es un proceso más relacionado con la coagulación. ¿Ya? Bueno, ¿qué es lo que va a empezar a generar eso? Va a, obviamente, generar a empezar una, perdón, va a inducir una insuficiencia cardíaca dado de que no está recibiendo el oxígeno suficiente, el tejido cardíaco y esta insuficiencia cardíaca va a ser producto principalmente de este fenómeno que es una cardiopatía de tipo isquémica que es menor irrigación del tejido del miocardio. Entonces, esta enfermedad isquémica, como lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, tiene que ver con esta enfermedad de las arterias coronarias, ¿ya? Y revisamos el tema de la formación de estos ateromas. Entonces, la formación de esta ateroma va a disminuir el flujo sanguíneo del músculo cardíaco y la isquemia persistente, esta disminución persistente o la eclosión completa provoca una epoxia, ¿ya? Y esto, bueno, esta diapos de gringa dice que eso fue el factor predominante para generar lo que se llama un ataque cardíaco y que es lo mismo para el caso de Chile. Entonces, esta isquemia miocárdica ya es daño al tejido del miocardio producto de esta de esta disminución del flujo sanguíneo. Ahora, ¿qué tan rápido? Esto como es como la línea temporal de esto. Una vez que se produce un bloqueo coronario se va a generar producto de la falta de irrigación una disminución de la fuerza de la contracción del tejido muscular. Hay una hemodinámica digamos alterada producto de esto. y en cuestión de minutos puede hacer cosas como que aparece un metabolismo de tipo anaeróbico que hay acumulación de ácido láctico saben que la célula puede generar energía básicamente a partir del proceso de glucólisis después de respiración aeróbica pero cuando falla la respiración aeróbica pueden ver otros mecanismos con la vía del ácido láctico para producir ATP que es menos eficiente pero eso va generando como resultado el ácido láctico que es un poco necesita ser removido del organismo el que produce los los calambres en la musculatura esquelética pero en el caso del corazón no es muy bueno ya porque eso a fin de cuentas va a generar pérdida y contractibilidad del músculo cardíaco si hay unos alrededor de unos 20 minutos de de bloqueo ya en los en los miocitos las células cardíacas siguen siendo viables por lo que si se restablece el flujo sanguíneo en esa zona tenemos la chance de que aumente el metabolismo aeróbico y puede haber una cierta reparación celular o sea una vez que fíjense una vez que se produce el bloqueo hay una ventana crítica de tiempo en que si esto es detectado puede ser si se produce un restablecimiento de esto de esta circulación hay una ventana de tiempo crítica en que podemos recuperar digamos esta debilidad del músculo cardíaco pero si eso persiste más allá de los 30 o 45 minutos después del bloqueo ya podemos estar en una condición de un infarto cardíaco y muerte celular entonces la nota digamos de salud aquí importante es que una vez que se detectan los síntomas y signos que tienen que ver con esta disminución de la función cardíaca la ventana es relativamente breve ya hay manifestaciones clínicas ya que son medibles por ejemplo hay cambios como dijimos hay cambios la contractibilidad del músculo cardíaco y eso obviamente se ve a través del electrocardiograma como dos señales importantes una que se llama la inversión de la onda T vamos a tener que aquí no aparece muy claro pero aquí está por ejemplo la onda T del electrocardiograma cosas que han visto digamos en fisiología pero en el caso de la inversión de la onda T aquí es mucho más claro las derivaciones del electrocefalo grama más electrocardiograma perdón más laterales como aquí tenemos onda T más invertida verdad ese es un ese es un indicador de que hay un problemas de contractibilidad del músculo cardíaco y hay otra cosa que se llama la llamada inversión del segmento ST ya que puede ser puede tener varias formas ya puede tener una un cambio dependiente ya sea hacia hacia arriba un poco dependiente un poco más hacia abajo se refiere a la pendiente de esa zona verdad o simplemente que quede plano y aquí hay varios ejemplos clínicos de ese tipo de cambios en la pendiente del segmento ST del electrocardiograma como manifestaciones clínicas lo típico es el dolor de pecho ya también denominada angina de pecho ya que angina significa dolor ya y como hay disminución de de la función eh cardíaca obviamente hay como una sensación de agotamiento de pesadez ya ya eh y eh también hay una especie de como dolor referido a ver no sé si puse el no puse el dibujo acá eh eh dolor referido eso lo vimos en el en el cuando vimos sistema nervioso eh que parece irradiar a lo que es el cuello eh un poco la mandíbula el brazo el hombre izquierdo en particular ya en el caso eh pero esto es eh más notorio en el caso de los hombres en el caso de las mujeres no es tan así ya eh no es tan una típica cosa eh de las eh de los hombres que uno lo ve un poco en las descripciones clínicas claro que eh duele hacia el brazo izquierdo hacia el hombre izquierdo ya en el caso de las mujeres tiene lo uno de los eh no es tanto ese dolor de esta ingina sino que eh hay un pequeño dolor pero también hay es más notorio el esta sensación de pesadez de agotamiento ¿ya? Entonces a veces medio eh eh es un poco digamos machista la visión por decirlo así a nivel público eh de los medios de comunicación de lo que es las señales de este dolor del pecho que puede ser previo a un infarto al corazón ¿no? Entonces usted como que hay una mayoría de de mujeres que tienen que estar atento a eso que no necesariamente va a ir acompañado de un un dolor significativo del lado izquierdo del hombre izquierdo del brazo derecho sino que puede ser una fuerte sensación de agotamiento de pesadez y eso es más característico de las mujeres entonces ojo con eso de de no confundir ah bueno esto ya lo había como eh mencionado hay algunos tipos de distintos tipos de angina de pecho ya eh está la angina de pecho estable ya que esto ya es una obstrucción crónica de las arterias coronarias y es a un dolor eh que como hay una obstrucción crónica hay un dolor de pecho recurrente y predecible ya la persona empieza a conocer su dolor en la zona del pecho y que dura y que su dolor dura detrás cinco minutos ya eh es aliviado por el reposo y también eh nitratos que son fuentes de oseo nítrico ya producen este paso de dilatación como vimos hace un rato eh hay otro tipo de dolor de pecho que es la angina variante que es como un dolor un espasmo punzante ya ya y que ocurre de manera impredecible y y casi exclusivamente como dice acá en reposo y a menudo ocurre durante la noche ya y también puede resultar por una hiperactividad del sistema nervioso simpático recordemos que el sistema nervioso simpático tiene que ver con esta respuesta de alerta ya o respuesta de huida también o respuesta de estrés la angina de pecho inestable es una que dura más de 20 minutos en reposo y y básicamente tiene que ver con la preexistencia de una eh angina preexistente y puede una significar una eh eh progresión del infarto al miocardio MI ya o perdón de la isquemia al miocardio miocardio isquemia se me quedaron las siglas en inglés ya y la otra es la isquemia silenciosa que es totalmente asintomática y eh generalmente eh eh es una isquemia más reducida porque básicamente la respuesta inflamatoria con esta citoquina inflamatoria es más baja ya entonces es una oclusión por decirlo así es una oclusión menor que más persistente en el tiempo entonces hay varios tipos de de tratamiento de tipo farmacológico para este tipo de de condición de de bloqueo de las arterias coronarias ya eh uno de los más habituales son los nitratos porque los nitratos en solución acuosa liberan óseo nitroso que ya vimos que era un vaso dilatador y además son rápidos ya eh lo cual van a mejorar a eh vaso dilatación van a aumentar el suministro de oxígeno ya y alivian este espasmo o este dolor eh perdón este espasmo coronario esta disminución de los vasos sanguíneos ya también hay bloqueadores eh hay de la entrada simpática ya eh el sistema simpático también hay algunas sustancias que son eh agonistas colinérgicos como los derivados de digitalis que son una y una planta que produce eh es un agonista colinérgico que vimos en el esquema que cuando vimos de óseo nítrico nítrozo perdón eh eh era una una de las señales era la presencia de ácido colina agonista colinérgico que generaba la cascada que producía óxido nítrozo y que producía vasodilatación por supuesto hay agentes antiplaquetarios ya uno de los más conocidos elastina que eso genera una cierta bloqueo de eh en eh disminución de la coagulación en la formación de estos trombos arriba del del ateroma por el mecanismo que ya vimos ¿ya? También hay tratamientos quirúrgicos ¿ya? eh tratamientos quirúrgicos para desbloquear las arterias coronarias Entonces uno lo conocido es la angioplastía que es la abertura mecánica de estos vasos coronarios con una sonda que se mete en el corazón eh habitualmente eh se puede meter por la por algunas eh si no me equivoco eso se hace por metiendo por algunas arterias que vienen del brazo ¿ya? Es una apertura mecánica con un globito del vaso también hay de tipo eh quirúrgico más invasivo como la revascularización que es reemplazar o cerrar alrededor de los vasos ocluidos con un bypass como dice acá poner un vaso sacado de otro lado de la pierna del brazo ¿ya? sacar un vaso y ponerlo acá y hacer un bypass y hacer llegar directamente a la zona afectada del del corazón las arterias coronarias saltarse la la parte oclusiva que está acá o acá en el esquema eh y poner un puente un bypass para irrigar nuevamente la zona afectada ¿ya? Entonces aquí nuevamente el esquema de la angioplastía que consiste en inflar un globito ¿ya? para eh aumentar el espacio que hay en estos ateromas que están ocluyendo ¿ya? La oclusión eso me faltó decir eh hay eh eso se puede algunos métodos de determinar eso como la oclusión son de tipo eh ¿cómo se dice esto? sonográfico es decir ecotomografías por ejemplo del corazón es una manera de poder determinar si existe oclusión de los vasos mira hay otro que son los el 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 depositar stents que es para una especie como de resorte de plástico ¿ya? lo que hace es expandirse y dilatar este esta arteria coronaria ¿ya? sirve obviamente para las que son de más la parte de la arteria coronaria que es más gruesa no los vasos más pequeños ¿ya? entonces que consiste en meter una especie como de resorte ¿ya? y otro que la aspiración del trombo ya que el mismo estilo que mete una sonda que en la sonda hay una una parte que aspira de la sonda y otra parte que se puede girar y puede mecánicamente remover el trombo ¿ya? esto es en realidad no sé como no soy médico no sé bien los criterios por los cuales ocupar una cosa u otra obviamente primero es la terapia farmacológica y los cambios de dieta y esto ya es escaso no deben ser tanto los que deben ser operables por esta técnica nuevamente mostrar distintas variaciones de bypass de operación de bypass para la arteria coronaria nuevamente bueno y una vez que se ha producido como lo como lo vimos hace unos minutos una interrupción prolongada 30 minutos más de 30 minutos del flujo sanguíneo puede producirse necrosis por la muerte de estos miocitos cardíacos y esto es irreversible ¿ya? afecta comúnmente al ventrículo izquierdo y como dice acá después de más de 20 minutos de isquemia hay distintas variantes dependiendo de la zona afectada hay infarto antilateral que es la zona que está siendo afectada infarto posterior inferior ¿ya? antilocertal ya es un nombre para poder escuchar infarto etcétera de tipo apical la parte más anterior digamos del del corazón o de infarto posterior lateral ¿ya? anterior basal infarto de tipo anterior basal infarto de posterior basal etcétera y como habíamos dicho en la zona del dolor la ingina generalmente son el pecho y en el caso particular de los hombres por eso sale esta imagen machista de un hombre ya generalmente es más notorio también el caso de los hombres de este dolor referido en el brazo izquierdo y ya les di la advertencia a nuestra queridas compañeras que si tienen dolor de pecho y constreñido al pecho podría ser indicador de un problema de tipo cardíaco y no necesariamente tiene que estar acompañado de dolor en el brazo izquierdo en el brazo